¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este lunes 13 de abril, más oscuro que de costumbre. ¿Cómo andas, Pau? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Comenzando esta semana, que se presenta ya más fresca, ¿no? Bien otoñal. Nada que ver a los días anteriores, ¿eh? Igual en este fin de semana de Pascuas hubo momentos lindos, ¿eh? De sol. Estuvo lindo, sí. Ayer estuvo precioso, al mediodía, que muchos hicimos asaditos, los que pudimos, ¿no? Ahí, asoleaditos. Hiciste asado, mirá que bien. Sí, pudimos hacer un asado, en familia reducida. Buenísimo. Pero bien, muy bien. Y ahí la verdad que estuvo precioso, el fin de semana la verdad que se pudo aprovechar. Ahora está gris, gris cerrado. Sí, el Instituto Uruguayo de Meteorología avisa a la población que desde hoy y hasta el 16 de abril, o sea que, estamos hablando hasta el jueves, ¿no? Sí, hasta el jueves habrá vientos muy fuertes y persistentes. En realidad, hoy comienzan los vientos no tan fuertes, pero mañana ya tendremos seguramente una advertencia. Porque mañana martes, el miércoles y el jueves, los vientos serán muy, muy fuertes en todo el país. En el sur se presenta clara la mañana, con 83% de humedad. En este momento hay 14 grados en Montevideo y la zona metropolitana, y la temperatura máxima será de 25. Nuboso a cubierto en la mañana, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Y de tarde, nuboso y cubierto con algunas lluvias también, por acá, por el sur. En el centro del país, ya les voy contando cómo se va a presentar. Miren, 15 grados hay ahora, 81% de humedad, y la máxima será de 23. Nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas de mañana y de tarde. Y en el norte, nos situamos en Rivera, por ejemplo, 12 grados con 4 décimas ahora, 89% de humedad. Y la temperatura máxima en las primeras horas de la tarde será de 26 grados. O sea, estará nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y recién de tarde había una probabilidad de precipitaciones. Ya, llegó la mosca. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Se confirmó el octavo fallecimiento por el nuevo coronavirus en Uruguay. Se trata de un paciente de 69 años que estaba internado en cuidados intensivos de médica uruguaya y era esposo de una señora que había perdido la vida también por COVID-19 en las últimas semanas. Ayer se procesaron 660 test y se diagnosticaron 11 nuevos casos en el país. Desde que detectaron los primeros hace un mes, hubo 512 positivos y hoy son 15 las personas en CTI. Licencia especial como medida preventiva por la emergencia sanitaria. Pará, Pau, Pau, pará que vamos a tratar de acomodar un poco porque no se está escuchando. Me pide el Vasco que apagues y prendas de nuevo tu aparato. Mientras tanto, les voy dando los títulos. Esta mañana, luego de tres semanas de licencia especial como medida preventiva por la emergencia sanitaria, los obreros de la construcción vuelven a sus puestos de trabajo. Hay que destacar que nos vamos a reintegrar porque nos convocan, pero está claro que las primeras 48 horas, incluso 72, la única tarea que vamos a realizar es de acondicionar los lugares de trabajo para cumplir con el protocolo. Esto lo dijo el dirigente del ZUNCA, Daniel Diverio. Por otro lado, el Banco Mundial difundió las proyecciones económicas negativas para todos los países de Latinoamérica en 2020 y Uruguay caerá 2,7%. Estos datos se desprenden del informe semestral del organismo La Economía en los tiempos de COVID-19 que consigna que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, excluyendo Venezuela, bajaría 4,6% este año. El Sistema Nacional de Emergencia entrega hoy los tapabocas de tela a los trabajadores y a los usuarios del transporte público. Serán aproximadamente 150.000 para la distribución y se espera que luego las empresas compren más. No es obligatorio ponérselo para los pasajeros, pero se exhorta a que los usen. A nivel internacional, tornados muy potentes en Mississippi y Louisiana, en el sur de Estados Unidos, causaron al menos seis muertes anoche y daños catastróficos. En declaraciones recogidas por CNN, las autoridades dijeron que cientos de estructuras resultaron dañadas por las intensas tormentas. Y por último, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, dijo a ESPN cuáles son los objetivos durante este parate. Defender a los funcionarios que fueron al seguro de paro, ayudar a aquellos que no pudieron acceder a eso y no se animó a dar una fecha de retorno de la actividad. Alonso dejó en claro que el fútbol será uno de los sectores que más va a sentir esta crisis. Antes que bares, restaurantes, transporte y tiendas, fue el fútbol, dijo. Y desde el punto de vista económico, vamos a ser los más golpeados cuando termine todo esto. De 7 a 10, todo pasa. 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy se cumple un mes de los primeros casos positivos de coronavirus en Uruguay. Un mes absolutamente intenso en nuestro país. Y para hablar de este tema y de otros del ambiente político, estaremos entrevistando sobre las 8 de la mañana a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Vamos a empezar con el desarrollo de la información. Hoy también tenemos a Mario Bardanca, por supuesto, y a la colega Eloisa Capurro desde Nueva York, contando cómo se vive en la Gran Manzana, en ese lugar que es epicentro de la pandemia, esta crisis por la COVID-19. Me avisan los compañeros y Paula está lista para salir, pero yo ya voy arrancando con el desarrollo de la información. Y les cuento que lamentablemente falleció la octava persona por coronavirus en Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias informó ayer a través de sus redes sociales que un hombre de 69 años falleció por la COVID-19 y se convirtió en la octava víctima mortal del virus. Esta información la dio el SINAE anoche, después de haber dado su informe diario con los datos actualizados. La persona, esta persona falleció de noche cuando ya habían dado el informe diario, entonces el SINAE tuvo que hacer un agregado con esta noticia tan triste. Según la información dada por el sistema de emergencias, el hombre estaba internado en cuidados intensivos y falleció anoche en Montevideo, en la mutualista médica uruguaya, y de acuerdo a la información que maneja el SINAE, padecía patologías previas. Así cerró la comunicación el Sistema Nacional de Emergencias. Además, anoche Telemundo pudo saber que este hombre era el marido de una señora que ya había fallecido por coronavirus hace algunas semanas. Era la única víctima fatal mujer hasta el momento en Uruguay. Era esposa de este señor que también fue diagnosticado con COVID-19 y ayer lamentablemente perdió la vida. Un rato antes, el SINAE, a través del informe periódico de situación, informaba que durante el domingo se habían realizado 660 test con 649 resultados negativos y 11 nuevos casos confirmados, 11 positivos. Con estos nuevos datos, el número total de contagiados en Uruguay llegó a 512, pero recordemos, 512 desde el 13 de marzo, desde hace un mes, con más de 250 recuperados ya. De este total, 16 estaban en cuidados intensivos, hoy son 15 en CTI ya, después del fallecimiento confirmado de anoche, y 77 casos confirmados corresponden a trabajadores de la salud. Los departamentos con casos confirmados son Montevideo con 171, Canelones, 32, Maldonado con 14, Salto con 7, Colonia tiene 5, Río Negro también 5, La Valleja 4, San José 2, Rivera y Paysandú tienen uno cada uno. Ahora sí, saludamos a Paula Barqueta a ver qué tal la escuchamos. Hola, Paula. ¿Ahí me escuchan? Ahora mucho mejor, sí. Bueno, igual estoy por teléfono. Sí, se nota, se nota. Por algo, sí, cambió algo en el sistema que no sé por qué dejó de funcionar bien. Ahora después lo probaremos mejor en la tanda. Pero vamos al tema de la construcción, porque hoy vuelve la actividad entre 40.000 y 45.000 personas, se calcula que van a retomar trabajos en la construcción a partir de hoy, con un estricto protocolo de seguridad que fue consensuado entre la Cámara de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la APCU, y los trabajadores que representa el ZUNCA. Y según la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, si a los puestos directos de obra se agregan los empleos indirectos, en total van a estar retornando desde hoy unas 100.000 personas, asciende a 100.000, las personas que vuelven hoy a trabajar en definitiva. Bueno, eso se resolvió el sábado, el gobierno había anunciado el comienzo de las actividades, pero los trabajadores consideraban que todavía no estaban dadas las condiciones, finalmente se pusieron de acuerdo, y así lo anunció el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en diálogo con Subrayado. Están dadas las condiciones para que la construcción se reactive luego de la licencia a partir de este lunes, de este lunes 13 de abril, con todas las precauciones y las responsabilidades que corresponden a una situación de emergencia sanitaria en un sector que tiene una peculiaridad, que es que, desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo, es un sector de menor riesgo que otros. Va a haber tapabocas, va a haber un mecanismo de, por ejemplo, los vehículos que trasladen trabajadores a los lugares de trabajo van a ocupar solo la mitad de los asientos, de manera que haya distanciamiento entre los propios trabajadores, las viviendas van a estar acondicionadas para que no haya situaciones de asinamiento. Ahí estaba Mieres detallando algunas de las medidas que definió esta comisión tripartita que estuvo elaborando en definitiva cuál es el protocolo de regreso. Se actualizó un protocolo anterior, en realidad se le agregaron nuevas medidas de seguridad, está, por ejemplo, desinfectar las herramientas, tomar la temperatura a la entrada a todas las personas, entregar dos tapabocas de tela, en el caso de que lo lleve el trabajador se le va a dar a cada uno que lo lleve 300 pesos como sustitutivo, digamos, y habrá un aporte extraordinario a los fondos sociales también, que va a consistir en la duplicación del aporte actual y va a comenzar a regir desde mayo, en realidad, y se va a extender por cuatro meses el incremento que se produzca se va a integrar a los fondos sociales y puede llegar a estar destinado al fondo de solidaridad COVID-19. Y en el antiguo protocolo ya estaba y se mantiene en el actual que va a haber charlas también sobre el coronavirus, eso será desde hoy, y se especifica también que hay que desinfectar en este protocolo, se especifica que hay que desinfectar los vestuarios, los baños, los comedores, el distanciamiento social debe ser de por lo menos un metro en todas las circunstancias y el protocolo permite 48 horas para reacondicionar las obras para que se cumpla también con todos los requisitos que se piden, va a haber una prórroga hasta el miércoles de 24 horas, hasta el miércoles hay tiempo para acomodar las obras y dejarlas de acuerdo a lo que está previsto en el protocolo. En el caso de UPM, por ejemplo, hay obreros que se trasladan de un poblado a otro y hay que tener en cuenta también de transformar las viviendas. Hay preocupación especial en Paso de los Toros por el movimiento de gente de un pueblo a otro, digamos, la gente que está llegando para la obra de UPM se vitalizó un video días atrás en el que el alcalde de la localidad Juan José López dice que está muy nervioso y muy preocupado porque los trabajadores están llegando a su ciudad sin ningún control y dice no queremos que haya otra Carmela en nuestra ciudad y si la hay será total responsabilidad de UPM por no cuidar la salud de nuestro pueblo. Dice que son unos 400 los obreros que no pertenecen a la ciudad y tienen preocupación por las medidas de seguridad que están teniendo en relación a ellos. Pero volviendo al protocolo también se marcan algunas rutinas básicas el lavado de manos la obligación de colocar dispensadores de alcohol en gel en distintas zonas de la obra y se especifica que para los trabajadores que tengan síntomas se recomienda no concurrir a trabajar que consulten en domicilio el prestador de salud para eventualmente certificarse y si hay un obrero con síntomas se lo aislará en ese momento definiendo en cada obra un lugar para ello un lugar de aislamiento se le va a entregar una mascarilla y se va a llamar una persona de contacto deberá retirarse a su domicilio según indica el protocolo Aníbal Durán el gerente de la APU le dijo al diario El País que se trata de una transformación cultural muy grande y que se va a hacer camino al andar algo así como diciendo vamos a hacer lo que podamos y ayer en entrevista con Telemundo Álvaro Delgado el secretario de Presidencia dijo que la Inspección General del Trabajo va a controlar especialmente el cumplimiento del protocolo pero que debería haber una conciencia personal vamos a escuchar un fragmento de la nota que es lo que se hizo un protocolo un protocolo que trabajó el Ministerio de Trabajo la verdad después de tres días de negociaciones con los trabajadores con los empresarios y con Salud Pública ¿y cómo van a controlar que los obreros respeten ese protocolo? la Inspección del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública y el ZUNCA con los delegados de Seguridad una inspección presente ahí todo el tiempo sí, sí va a haber un programa especial de la Inspección del Trabajo pero además el Consejo de Seguridad y Salud del Trabajo donde participan trabajadores y empresarios muy concientizados en este tema acá no es un tema de a ver cómo engaño a la autoridad y trato de de embromarla y que no me vean no usando tal cosa no usando otra acá no estamos jugando cada uno la salud y en muchos casos quizá la vida pero de los que nosotros y de los que queremos y nuestro entorno entonces hay que apelar responsabilidad los protocolos están para cumplirse los protocolos con medidas de seguridad con medidas de higiene con medidas de protección con hábitos diferentes con los cuidados de las distancias está todo protocolizado el control va a estar la sanción por incumplimiento también ahora debería ser un tema de conciencia puede ser que si hay riesgo sanitario se paralicen las obras dicen desde el ZUNCA ustedes son conscientes de que esto puede pasar es muy probable la inspección de trabajo tiene la potestad en algunos casos de la clausura de la obra estoy hablando el ZUNCA lo habla del punto de vista gremial yo lo hablo del punto de vista del derecho laboral la policía del trabajo la inspección del trabajo ante riesgo inminente de salud o seguridad tiene dentro de las potestades máximas puede tener la potestad de ansiedad de intimar y también puede llegar a esta clausura en esta entrevista que hicimos con Álvaro Delgado en Telemundo el secretario de la presidencia destacó también el cambio de chip que debió hacer la sociedad uruguaya en esta semana de turismo con un turismo sin turismo básicamente y también destacó el buen comportamiento de la gran mayoría de los uruguayos en las últimas dos semanas ¿por qué? porque ayer terminaban esas dos semanas que para el gobierno eran las más importantes de todas las más trascendentes bueno se acabó una quincena fundamental pero arranca otra importantísima él advirtió que ahora en los próximos 15 días es fundamental seguir haciendo esta vida en casa digamos quedarse en casa es importantísimo porque viene el frío los problemas que puede generar la llegada del frío hacen que la gente tenga que seguir guardada en su domicilio y bueno hacía referencia a lo peligroso que puede ser el afloje él en esta entrevista me comentaba que si hoy dejamos de cumplir con esta cuarentena si empezamos a salir a la calle los números se pueden disparar ¿por qué la proporción quizá no se disparó? porque mucha gente cumplió ahora si la gente deja de cumplir los contagiados se disparan eso es así no lo tenemos controlado depende mucho de la gente entonces uno no hace lo que quiere lo que puede hacer lo que debe y lo que debe es hacer lo que estamos haciendo es trabajar en todos los frentes posibles para darle a la gente la posibilidad de la conciencia de la protección de prepararnos para aquellos que necesiten atención y darle ayuda a los que más necesitan los más de favorecer la sociedad que la están pasando mal porque bueno porque muchos de ellos se les cayó la actividad por la cual comen en determinado momento de la entrevista le pregunté también por esa recomendación que hace la OMS ahora en un cambio de protocolo que pide que se le hagan dos test a un paciente para darlo de alta bueno él decía qué es lo que va a hacer el gobierno uruguayo al respecto mira Uruguay tiene un comité de expertos varios pero hay uno que asesora al Ministerio de Salud Pública que tienen los mejores infectólogos y virólogos y se está trabajando en muchos casos nosotros fuimos adelante lo que decía la Organización Mundial de la Salud cuando muchos nos criticaban por haber suspendido las clases totalmente bueno no estaba recomendado por la propia realización pero este camino que marca en este caso tuviste que en la misma discusión que es muy técnica y en realidad me excede a mis conocimientos porque es muy técnica no se ponen de acuerdo ni siquiera los científicos del mundo en la en si genera inmunidad o no genera inmunidad a ese nivel llegan o no están de acuerdo todavía porque hay discusión si el virus una vez que lo tuviste más allá que hayas tenido unos síntomas que pagaste un huevo creaste inmunidad y hay quienes dicen que creaste inmune a esa cepa pero pueden variar pero que además hay otra discusión si el virus muta o no muta es más dicen que las cepas son más de una entonces a propósito de eso que yo le preguntaba entonces tomar una decisión el camino de la OMS es la más drástica ¿no? que es trabajar en quedarse en la casa hacer pero esto que plantea la OMS de los dos test a un paciente que dio positivo para darle el alta ¿se hace un camino que descartó el gobierno uruguayo? acá el gobierno uruguayo no descarta ningún camino en ninguna circunstancia si hemos sido ha sido flexibles en este proceso porque es un proceso dinámico los protocolos son dinámicos o sea que por ahora no pero puede ser a ver nosotros precisamos hoy testear a los que no se testearon por eso estamos aumentando la cantidad de testeo en forma notoria y se va a seguir aumentando en forma mucho más notoria de capacidad de testeo de la gente que nunca se testeó y después la cuarentena a todos los que receta el médico se testea con cuarentena y con seguimiento ya hay todo un programa de geolocalización con seguimiento y yo creo que Uruguay está trabajando responsablemente esto surgía de un informe de que pasa de Carlos Tapia que daba lo de la OMS porque en realidad lo que explica lo que explica la OMS es que hay dos tipos de alta el alta clínica y el alta virológica y nosotros cuando estamos diciendo todo el tiempo los informes del SINAE dicen los casos recuperados en realidad son los que tienen el alta clínica son los que ya no tienen síntomas no son los que les hicieron el test para saber si ya no tienen la carga el virus en el cuerpo digamos es simplemente los que no tienen más síntomas y esos todavía según advierte la organización pueden estar contagiando porque todavía pueden tener el virus en el cuerpo ahí es un poco la distinción buen día Paulita ¿cómo andás? buen día Nico ¿qué haces? ¿todo bien? bien súper interesante ese informe de Carlos Tapia publicado el sábado o el domingo no se viene el domingo en el que pasa en el que plantea además un montón de incertidumbres sobre el tema pero plantea la posibilidad de que se trate a los contagiados con coronavirus con plasma de quienes ya se curaron por decirlo de alguna manera que es una hipótesis que están manejando los médicos y allí uno de los expertos plantea bueno por el primero que habría que empezar es por el senador Pedro Bordaberri teniendo en cuenta que bueno que tiene él una vocación pública notoria hablé con Bordaberri ayer lo consulté si alguien lo había contactado para son así es la gente del hemocentro de Maldonado ahí está fueron ellos los que plantearon esta posibilidad le consulté si alguien lo había consultado a propósito de esto si le habían planteado la posibilidad de donar sangre para tratar a pacientes con COVID-19 y él me decía que una mujer lo contactó para plantearle esa situación pero que no lo hizo de forma oficial o sea no era ni una médica ni nadie en particular era alguien que tenía la inquietud y algún pariente enfermo y quería hacer eso y lo que me dijo Bordaberri fue si el Ministerio de Salud Pública o alguna autoridad sanitaria me lo requiere con gusto donaré sangre y no solo eso tengo el contacto de un montón de enfermos más que obviamente se contactaron con él cuando supieron la noticia entonces se ofrecía de alguna manera a contactar a esa otra gente y a convencerla si era necesario para hacer tratamiento con plasma de quienes estuvieron contagiados y ya se curaron mirá que bien es muy incipiente esto es apenas una de las posibilidades que están manejando los médicos ahora también se habla mucho de la hidroxicloroquina que estuvimos conversando con Rafael Rad y la semana pasada pero ningún tratamiento hasta ahora es el que hace que los médicos digan es esto me la juego por esto así que hay que esperar un poquito Bordaberri me decía que a él le dieron le suministraron este medicamento y que mejoró sustancialmente al día y medio si si sabemos en el diario por ejemplo estuvimos manejando ese testimonio de Bordaberri que decía a mí me hizo bárbaro a mí me hizo bárbaro ahora eso hay que ver porque una cosa es un testimonio personal que puede llegar a ser incluso un cierto efecto placebo según dicen los médicos y otra cosa es la evidencia científica de haberlo testeado en tantos pacientes y demás cuando lo entrevistamos en Telemundo hace un par de semanas a Bordaberri él admitía que los médicos no lo recomiendan pero que a él le hizo bárbaro y lo tomó y lo volvería a tomar sí y ahí también un último comentario porque también ahí los médicos están enterando de que sus colegas en algunos casos en algunos centros de tratamiento intensivo están usando eso y hay muchos que todavía no saben y consideran que está mal que se use hay toda una pica una polémica médica en ese sentido hay muchos que están diciendo no se usa en Uruguay si se está usando en algunos centros se está usando y hay pacientes que están hablando de eso hay ahí una especie de desencuentro entre los médicos y los pacientes en relación al uso de esta sustancia decía Bordaberri ayer también estuve en polémica en el bar a la noche y él decía mi médico me dijo mal no te va a hacer así que dale y en base a eso fue que se decidió a tomar la medicación claro el mal no te va a hacer si hay médicos que lo están escuchando se me está agarrando la cabeza porque sí sí que tiene efectos adversos y complicados porque es una es una droga que se usa para otro tipo de enfermedades y que por supuesto que tiene sus efectos secundarios como cualquier droga Bordaberri desde la casa con polémica en el bar ¿no? o ya empezó a salir Bordaberri desde la casa desde la casa fue muy entretenido cuando contó en cuarentena como tuvieron que arreglarse en la casa de él para no contagiar a su señora que él tenía un cuarto en el fondo que se repartían entre el living uno y el comedor otro pero bueno lo logró superar se hizo el test y le dio negativo si él piensa que se lo agarró el 1 de marzo el 1 de marzo cuando volvía de un viaje o sea si es así puede haber sido el caso 1 de Uruguay él ¿no? porque los primeros por ejemplo el de Carmelo en tú ella volvió un 6 de marzo a Uruguay y el 7 fue al famoso casamiento y Pedro Bordaberri cree que se lo agarró el 1 de marzo volviendo de un viaje en un aeropuerto un de Paraguay sí pero coincidió en el aeropuerto con muchos europeos que venían en otro vuelo entonces hizo la cola con muchos europeos y se lo agarró el 1 de marzo hoy 13 de abril capaz que hasta ya puede salir y todo lo que decía ayer era que de hecho ya está saliendo creo por lo que dijo extendió más su cuarentena voluntaria la extendió por las dudas él me quedé pensando si le hicieron el test para ver si dio negativo o no no lo recuerdo bien lo que decía él es que el 1 de marzo sintió síntomas iba a ir a Plaza Independencia sí, sí si iba contagiaba un pueblo imagínate lo que era un bolsonaro con el COVID de Pedro por suerte no fui decía Bordaberri este bueno volviendo a la entrevista con Delgado en relación a la a la situación de las cárceles el secretario de la presidencia expresó que hoy lunes se va a establecer un protocolo realizado entre el ministerio del interior el instituto nacional de rehabilitación y hace sobre procedimientos y prevención en los centros de reclusión a ver el SINAE donó al ministerio interior productos de higiene me cuenta que el ministerio interior compró a su vez una licitación productos de higiene y está comprando también tapabocas para el personal policial y en muchos casos para otro tipo de población de riesgo y mañana mismo queda establecido un protocolo entre el ministerio del interior el INR que maneja las cárceles y hace por el tema de todo el testeo de los que entran a lo que entran nuevamente a prisión lo que entran a prisión ¿verdad? los nuevos reclusos ¿qué pasa ahí? ¿qué cambia? bueno la idea es que el universo pueda ser testeado previo al ingreso y además se estableció ya lo está establecido y ahora se van a modificar unas pequeñas cosas en que cuando ingresan van a una parte de preaislamiento durante la cuarentena los nuevos reclusos para eventualmente si tienen síntomas o no o no sean tratamientos diferenciales pero tenerlo en esos 14 días de cuarentena que son claves que es el periodo de incubación del virus y además se le están tomando la temperatura y evaluando los síntomas a todos los que ingresan a los establecimientos penitenciarios paula vamos a hablar un poco de los australianos y neozelandeses que ya están en su tierra sí antes de eso te quiero hacer otro comentario también alcahuete digamos a mis compañeros de qué pasa porque ayer María Ángel Dolomita sacó un informe sobre la cárcel en el que ya cuenta un poco cómo se está preparando para lo que parece inevitable que es la entrada del virus porque imagínate la cantidad de gente que se mueve que entra y sale de la cárcel la cantidad de gente que trabaja en las cárceles más las visitas María me mostró unas fotos y las publicamos al final de las visitas cómo se acumulan las filas de gente que entra sin ningún tipo de cuidado de distancia olvídate que ahora solo puede entrar uno por recluso ¿no? solo un visitante por recluso esa es una de las medidas igual se acumulan en la cola en la cola se acumulan tremendamente y después algunos datos interesantes es que al momento del cierre el sábado de noche cuando cerramos la nota había 13 presos que estaban en cuarentena por síntomas estaban esperando los resultados que iban a estar entre más o menos hoy se espera que estén los resultados de los test de estos a 10 de los 13 que se les hizo y hay unos 700 presos que son considerados de alto riesgo por sus patologías previas porque ya sabemos que la población de cárcel es una población muy dañada muchos con consumo de sustancias patologías previas un montón y son 700 en total de los 11.000 y pico que hay recluidos en Uruguay los que se consideran de alto riesgo en el caso de que lleguen a tener el virus pero bueno ahora sí pasemos un poquito a lo que pasó con el Greg Mortimer finalmente después de poco más de una semana que estuvieron varados estos pasajeros en aguas uruguayas el sábado a las 18 horas aterrizó en Melbourne el avión con las 110 personas que estaban en este crucero y bueno el que festejó mucho y que fue contándonos todo cómo fue el procedimiento a través de Twitter por supuesto fue el canciller Ernesto Talvi y fue compartiendo distintos contenidos en relación a cómo se dio este corredor humanitario que estuvo a cargo no sólo del Ministerio de Relaciones Exteriores sino también de Salud Pública de Defensa trabajó el Ministerio del Interior trabajó el Ministerio de Transporte y también estuvo involucrado el Ministerio de Economía y Finanzas y desde el mundo se celebró este gesto humanitario de Uruguay la Ministra de Asuntos Exteriores australiana agradeció la asistencia de Uruguay a través de Twitter puso Maris Paine muchas gracias Ernesto Talvi por su sincera ayuda para garantizar que los pasajeros australianos puedan dirigirse a casa y la Embajada de Nueva Zelanda en Argentina también agradeció la labor del gobierno uruguayo en un comunicado también en Twitter la Embajada de Nueva Zelanda expresa su respeto y gratitud de Ernesto Talvi la Cancelería de Uruguay el Ministerio de Salud Pública y todos los funcionarios y personal médico que hicieron posible la exitosa evacuación sanitaria de los neozelandeses y australianos en el crucero Greg Mortimer decía entonces la Embajada en Twitter el operativo bueno repasamos un poquito de cómo se dio empezó primero el viernes a eso de las seis y media de la tarde cuando el buque salió de la zona de Fondeo atracó en el puerto de Montevideo y tres horas después los pasajeros desembarcaron y estuvieron a cuatro ómnibus que los llevaron con una fuerte escolta policial directamente a la pista de la terminal aérea allí abordaron un avión equipado especialmente para una evacuación médica y con personal de salud a bordo el avión se organizó por zonas de riesgo con los pasajeros sentados según los resultados que habían tenido en las pruebas y según también el nivel de atención que requerían los que partieron también se mostraron totalmente agradecidos se vieron muchas imágenes con los carteles que decían gracias Uruguay incluso uno de ellos besó el suelo uruguayo y se compartió mucho en redes sociales muy emotivo y cinco de las ocho personas que habían que días pasados debieron bajar del buque para ser hospitalizadas en Montevideo porque tuvieron síntomas graves de coronavirus bueno fueron dados de alta cinco de los ocho entre ellos hay tres pasajeros australianos que abordaron ya el vuelo humanitario y además una ciudadana británica y dos australianos y dos filipinos permanecen internados todavía en Montevideo son las siete y treinta y cinco de la mañana les recordamos que en un rato entrevistamos a la vicepresidenta de la república Beatriz Argimón ahora les contamos lo que va a pasar hoy en la torre ejecutiva porque Luis Lacalle Pou el presidente de la república junto al secretario de la presidencia Álvaro Delgado se van a reunir con la confederación de cámaras empresariales el presidente se va a encontrar con esta delegación de empresarios encabezada por su dirigente principal Gerardo García Pintos según informó Montevideo Portal los empresarios y el mandatario analizarán la situación económica del país dada la pandemia del coronavirus este la la cámara de empresarios que pidió esta reunión llevará algunas propuestas para mantener prendidos los motores de la economía y le plantearán al mandatario la necesidad de apurar cambios estructurales en el país hace algunas semanas García Pintos había señalado que la situación en los diferentes tipos de comercio y servicio era muy dispar pero había enfatizado en que los sectores relacionados al turismo eran los más afectados pero otros como el agropecuario estaban subsistiendo normalmente uno se imagina que debe haber un ganador en este tipo de situaciones pero en general somos todos perdedores evidentemente si las compras se están concentrando más en las grandes superficies puede que tenga un poco más de ventas dijo García Pintos en aquel diálogo con Montevideo Portal con respecto a aquellas empresas que están en el rubro tecnológico García Pintos dijo probablemente estén funcionando más y la internet también pero los que pueden hacer teletrabajo realmente no son la mayoría te imaginás que las telecomunicaciones están a full y la televisión está siendo mucho más utilizada pero son pequeños tipos de actividad en concreto la situación para el sector empresarial es compleja los sectores como el turismo están paralizados pero otros están manteniendo su nivel de ventas como lo son los supermercados por ejemplo las farmacias o las empresas con servicios tecnológicos otro sector que también está trabajando igual o más que antes es el de las ferreterías no en todas las zonas de Montevideo pero sí en varios lugares de la capital vamos a hablar un poquito de educación la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay que nuclea los gremios de maestros y de profesores reclamó mantener dos reuniones urgentes dicen ellos en las próximas horas por un lado con el consejo directivo central el codicen de ANEP y por el otro con las autoridades del sistema nacional de emergencia y esto es por la resolución del poder ejecutivo de que a partir del miércoles 22 se pueden retornar las clases presenciales en 973 escuelas rurales los sindicatos docentes reclaman en un comunicado que la decisión de retomar las clases se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y de ambiente laboral lo cual implica discutir sustantivamente aquellas condiciones mínimas dicen ellos que pongan a resguardo la salud de estudiantes y de trabajadores y bajo ese argumento los sindicatos de la enseñanza resolvieron entonces el sábado pedir esta reunión al codicen y pedirle también a la cúpula del PIT-CNT que gestione otro encuentro urgente con las autoridades del SINAE porque quieren conocer de primera mano los argumentos epidemiológicos que habilitan la resolución adoptada del retorno a las clases presenciales a nivel de escuelas rurales recordemos que son las escuelas de los departamentos a los que no ha llegado el virus todavía y cuáles son las medidas que se han adoptado para poner a resguardo la salud de los actores involucrados según este comunicado que se difundió el sábado por los sindicatos de la enseñanza la Federación Uruguaya de Magisterio expresó su rechazo a la disposición del gobierno lo conversamos el jueves cuando hicimos el programa ya estaba la FUM diciendo que no estaban de acuerdo con esta decisión reclamaron la revisión además según una declaración que se emitió luego el viernes ya cuando estaba la decisión del gobierno anunciada en esta declaración se consideró muy irresponsable retomar el funcionamiento en las circunstancias actuales la Secretaría General del Gremio Elvia Pereira dijo además que se trata de una medida incongruente porque entienden que se contradice con el discurso de quedarse en casa en el que hace hincapié el Poder Ejecutivo y el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo el viernes en conferencia de prensa que el gobierno trabaja en la elaboración de un convenio entre el SINAE el CODICEN y el Ministerio de Educación para darle protección y elementos de higiene para suministrar también a las maestras y a los auxiliares que van a trabajar en las escuelas rurales Delgado señaló que serán mil quinientos los funcionarios que tengan esos elementos de protección personal y de higiene como alcohol en gel y mascarillas lavables Bueno como les contamos en los títulos hace un rato el Banco Mundial difundió ayer las proyecciones económicas negativas para todos los países latinoamericanos en 2020 y pronostica para Uruguay una caída del 2,7% estos datos se desprenden del informe semestral del organismo denominado la economía en los tiempos del COVID-19 que pronostica que el producto bruto interno de la región de América Latina y el Caribe excluyendo a los venezolanos caerá 4,6% en 2020 para 2021 para el año que viene se espera un retorno del crecimiento de 2,6% y en el caso de Uruguay la proyección de crecimiento es más optimista todavía es mejor ¿por qué? porque estiman que en 2021 nuestro país crecerá 5,5% la economista jefa del Banco Mundial para América Latina el economista jefe perdón del Banco Mundial para América Latina que es Martín Rama dijo en conferencia de prensa virtual que uno de los desafíos de los países de la región es el déficit fiscal y el proceso de ajuste que venían poniendo en práctica los países el informe apunta a atender a los trabajadores informales como acción inmediata manteniendo acciones de protección del empleo formal como por ejemplo la ayuda a las empresas que se comprometan a mantener a sus empleados el grupo del Banco Mundial está aplicando medidas para ayudar a varios países a fortalecer su respuesta inmediata a la pandemia y le va a proporcionar hasta 160.000 millones de dólares en apoyo financiero durante los próximos 15 meses para ayudar a afianzar la recuperación económica en toda la región bueno y hay otro informe en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo el BID un informe macroeconómico que se titula política para combatir la pandemia y que tiene que ver también con los efectos del coronavirus en nuestra región en América Latina y el Caribe estiman el impacto económico dicen que la tasa de crecimiento resultante para la región este año 2020 dependiendo del escenario va a ser de entre 1,8% y 5,5% de caída del PBI dicen que el cono sur o sea Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay se van a ver muy afectados por los precios de los productos básicos y esta subregión con excepción de Brasil dice el BID se verá muy afectada en definitiva en términos de pérdida del PBI dicen que Brasil es una economía más grande más diversificada y que está más cerrada también entonces tiene menor dependencia del financiamiento externo y por eso va a estar un poco más blindada Brasil pero para el resto va a haber una recesión en el caso de Uruguay el gobierno prevé al menos un semestre de caída del PBI bueno para el BID es una región especial que no debe considerarse o sea que es una región que evidentemente está muy afectada por esta pandemia y dicen que de dos maneras no es una recesión típica entonces dicen el informe dice así cuando los países imponen un cierre organizado de gran parte de la actividad económica no hay ninguna relación con las recesiones típicas o los ciclos de negocios por eso es que el BID indica que la típica gestión contracíclica de la demanda tanto fiscal como monetaria es en este caso inapropiada de hecho si un estímulo a la demanda reduce la política de distanciamiento social será contraproducente para la salud el objetivo de las políticas públicas debe ser más bien en este momento complementar los cierres permitir a quienes pierden sus fuentes de ingresos adquirir alimentos y otros artículos de primera necesidad y reducir al mínimo el número de empresas que despidan a sus trabajadores y se vean obligados obligadas a liquidar en resumen las políticas deberían tener entonces un objeto de proporcionar alivio y no estímulo y evitar una amplificación de los costos económicos dice el BID que también advierte que después cuando se llegue a una fase de recuperación un estímulo sí podría llegar a ser relevante implementar medidas requiere tener capacidad para aumentar el gasto obviamente pero la realidad ya sabemos de muchos países de la región y Uruguay incluido es que previo al coronavirus se requería un ajuste fiscal para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB y bueno en América Latina en promedio el ajuste era antes del coronavirus era necesario más o menos en un promedio de 1,6% del PBI y en Uruguay según estima el organismo este ajuste previo al coronavirus también debía ser de 2% y esto es por encima del promedio regional el organismo sugiere entonces que dada la falta de espacio fiscal en general en la región los países con deudas elevadas y con grandes superávits primarios para reducir los coeficientes de endeudamiento consideren sugiere el BID la posibilidad de adoptar un ritmo de ajuste más lento para dar cabida así a las medidas extraordinarias que está requiriendo la pandemia el principal desafío es evitar un colapso de la infraestructura de la salud hace hincapié también en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en ese sentido dicen que todas las inversiones que se hagan deberían estar destinadas a combatir la pandemia la inversión de infraestructura debería estar focalizada en el sector de la salud y numerosas personas van a perder sus ingresos mientras permanezcan confinadas en casa y por eso se vuelve imperativo dice el banco diseñar programas de subsidio que estén bien focalizados en los grupos vulnerables sobre todo en los trabajadores pobres e informales y acá me parece interesante un apunte que hace el banco y es que teniendo en cuenta la experiencia del pasado es clave dicen ellos que estos programas se diseñen como temporales con cuentas separadas de otros programas de transferencia que son estructurales e incluyendo cláusulas de expiración y acá Uruguay no está siguiendo mucho los pasos recordemos que se usó por ejemplo la asignación familiar y la tarjeta Uruguay Social como una manera de canalizar la ayuda que son ayudas estructurales que tiene mucha gente y que en este caso se utilizan como se duplica la ayuda o sea que no se estaría siguiendo el consejo del BID tiene mucha cosa el documento pero para terminar quiero mencionar que el presidente del banco Luis Alberto Moreno dijo en una entrevista reciente con el país de Madrid que si bien el virus expone un montón de problemas endémicos de América Latina no apuntaría desde ya a otra década perdida dice él o sea una década perdida entera puede llegar a estar en el escenario él dice bueno yo no apuntaría desde ya pero lo deja ahí picando como una posibilidad me pareció bastante preocupante del panorama internacional vamos a destacar el alta de Boris Johnson el primer ministro británico y como como la vulnerabilidad humana derrumba discursos narrativas y modifica posiciones ahora Johnson que le había quitado trascendencia a este nuevo coronavirus al salir del hospital agradeció a todo el personal de la salud que le salvó la vida y además dijo que quedarse en casa salva vidas poco después de haber sido una persona que decía que no era necesario guardarse en el domicilio ante esta pandemia Johnson salió ayer del hospital donde estuvo internado una semana pero de momento seguirá apartado de la gestión de gobierno frente a esta pandemia que ya dejó más de 11.000 fallecidos en todo el Reino Unido he abandonado hoy el hospital después de una semana en la que el Servicio Nacional de Salud me ha salvado la vida no hay ninguna duda de ello me salvaron esto fue lo que declaró en un video el mandatario de 55 años con ojos cansados y vestido con traje y corbata Johnson quiso agradecer en particular a dos enfermeras que estuvieron a la cabecera de mi cama durante 48 horas cuando las cosas hubieran podido decantarse en cualquier sentido Mariano yo lo vi el video ayer él antes de mencionar a esas dos enfermeras en particular hace también un reconto de un montón de gente que lo ayudó y decía me voy a olvidar seguro de alguien pero vos decías es impresionante como se va acordando de gente y menciona uno y otro todo nombre de pila pero mucha gente que se ve que lo ayudó en esa internación que tampoco es menor que haya salido de CTI nosotros el jueves cuando hacíamos el programa conversábamos con César Nico y Delmi de cómo en realidad finalmente es lo que vos decías después de haberse haber subestimado totalmente el virus había terminado en CTI que paradoja parecía otra persona yo miré el video ayer este de Johnson saliendo y parece otro individuo nada que ver al tipo que realmente le quitaba importancia a esta pandemia global cuando en toda Europa provocaba desastres sobre todo en Italia y España países que no están tan alejados del Reino Unido bueno él pensaba que estaba en un mundo aparte ahora tiene otra mirada y él en este video agregó nunca agradeceré lo suficiente a todo el personal del sistema público nunca serán suficientes mis palabras tras varios días con fiebre el mandatario fue ingresado en el hospital la semana pasada antes de ser trasladado a cuidados intensivos de donde salió recién el jueves y el primer ministro va a proseguir ahora su convalescencia en checkers que es su residencia al noroeste de Londres esto lo anunció un portavoz en un comunicado por consejo de su equipo médico no va a reanudar inmediatamente los trabajos él va a seguir tranquilo en esta residencia todos sus pensamientos están con aquellos afectados por la enfermedad agregó este portavoz de Downing Street su novia de 32 años que se llama Carrie Simons embarazada le envió copias de las ecografías del bebé que esperan para subirle la moral según la misma fuente según este vocero el personal del hospital del Saint Thomas fue increíble nunca nunca podré pagar esta deuda con ustedes escribió después en Twitter el premier británico todo pasa cuarta temporada Mariano López Paula Barquet Delmir Infante Nicolás Delgado el tiempo pasa todo pasa 7 y 53 de la mañana les contamos cómo se presenta el tiempo en esta jornada super otoñal de 13 de abril como les decíamos en el arranque del programa hoy hay una baja probabilidad de lluvias para el sur del país también para la zona centro y se viene a partir de mañana un viento fuerte vientos muy fuertes y persistentes que arrancarán esta noche y que van a durar hasta el próximo jueves ahora en el sur 16 grados 90% de humedad y la máxima será de 21 nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas en la tarde por el centro del país a esta hora tenemos 13 grados con 4 décimas 96% de humedad y el momento de mayor temperatura serán las primeras horas de la tarde con 23 grados de mañana nuboso y cubierto y de tarde también precipitaciones y probables tormentas por el norte no hay un pronóstico tan asegurado de lluvias tenemos ahora 14 grados 85% de humedad la temperatura máxima será de 25 nuboso y cubierto en la mañana y de tarde hay una probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas estos minutos en todo pasa los presentó MAM mercado agrícola de Montevideo un espectáculo para tus sentidos todo pasa todo pasa con Mariano López y Paula Barquet seguimos con el desarrollo de noticias la sociedad de anestesiología del Uruguay trabaja en un relevamiento detallado de los equipos de ventilación de salas de operaciones y de áreas de recuperación postoperatoria que permitan ampliar la disponibilidad de ventiladores y de camas para pacientes graves afectados por este virus en centros públicos y también en centros privados los profesionales están haciendo esta base de datos que se actualiza también en tiempo real para relevar toda la información de los anestesistas activos que hay en el país que son unos 450 aproximadamente así como todos los que pudieran quedar en cuarentena el personal de salud que va quedando afectado por el virus o los que tienen sospecha de haber quedado afectado también se va actualizando en esta base de datos que incluye las máquinas de anestesia adecuadas para utilizar también los respiradores y las salas de operaciones disponibles en un comunicado expresan que están trabajando de manera estrecha con la sociedad de medicina intensiva la SUMI y con la cátedra de anestesiología de la universidad en un comité de crisis previendo los escenarios futuros que se puedan presentar ante la posible sobrecarga del sistema de salud y particularmente la baja de médicos intensivistas de médicos de CTI por lo que decíamos la cuarentena obligatoria que puede llegar a implicar que anestesistas tengan que abrir áreas accesorias de cuidados críticos en lo que hoy son áreas quirúrgicas entonces esa redefinición y redistribución de médicos y de espacios hoy los anestesistas cuentan con unas 300 máquinas de anestesia que incluyen un respirador en su configuración básica de las cuales 150 dicen podrían llegar a utilizarse en este escenario de crisis reservando el resto para cirugías de urgencia y de emergencia esto permitiría aumentar en más de un 20% la dotación de respiradores en todo el país dice el comunicado y por fuera de este relevamiento el sistema sanitario cuenta con 600 respiradores disponibles y el miércoles pasado el ministerio de economía adjudicó la primera compra directa de 52 respiradores de uso médico y de 100 monitores de signos vitales Luis Núñez el presidente de la sociedad de medicina intensiva la sumi explicó al diario del país que de los respiradores que ofrecen no todos sirven para los pacientes con COVID-19 aunque en condiciones de emergencia y para algunos pacientes se podrían llegar a utilizar en todo en todo esto se está haciendo muy flexible en el sistema de salud y los anestesistas también instrumentan con la sociedad de medicina intensiva un plan de capacitación online con actualización de ciertos aspectos técnicos de lo que tiene que ver con la ventilación mecánica con el objetivo de reforzar el entrenamiento en el manejo específico de pacientes que puedan llegar a agravarse y el ministro de salud pública emitió este fin de semana un video de agradecimiento al personal de la salud que es protagonizado por Roberto Canesa el cardiólogo infantil que sobrevivió a la tragedia de los Andes mientras escuchamos la voz de Canesa se van reproduciendo videos del avión siniestrado en la cordillera que luego dan lugar a imágenes de médicos y enfermeros y de personas en sus casas con niños sonrientes que levantan carteles que dicen gracias incertidumbre soledad desesperación querer volver a lo que eras antes estar perdidos estivemos 72 días en la cordillera de los Andes muertos de miedo no quiero ser vanidoso pero sé que te sentís agotado que no podés más que no te dan los brazos pero los que están en el frente de batalla son ustedes vamos los doctores las enfermeras los médicos los que llevan la comida los tizaneros tenemos que hacer todos los días nuestros propios respiradores pero respiradores del alma la esperanza se construye se construye día a día paso a paso ustedes están ahí dando todo vamos arriba vamos arriba no me afloje gracias el vamos arriba uruguayo metió Roberto Canessa en el video el infaltable recordemos que Canessa fabricó uno de los tantos respiradores artificiales caseros de las últimas semanas ¿no? él lo denominó el respirador charrúa sí por eso por eso hace el juego ¿no? de respiradores fabricar respiradores pero del alma y al final porque no le fue muy elogiado el respirador no él no fue de los seleccionados por la ANI él no ganó subsidio de la ANI al final al final de este video se puede leer el siguiente mensaje gracias al personal de la salud por su vocación de servicio aún en circunstancias adversas el video es firmado por el ministerio de salud pública y por la organización panamericana de la salud y ayer domingo de Pascua la imagen de San Cono desfiló por las calles de Florida en un acto que tuvo bastantes particularidades la primera fue que la intendencia de ese departamento acondicionó un vehículo para permitir la procesión que fue transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de la intendencia y además los creyentes no podían acercarse a la imagen ¿no? por medidas sanitarias obviamente para evitar aglomeraciones y ahí las particularidades de esta celebración la participación de la comuna en la organización de la procesión generó varias críticas por quienes consideran que se está violando la laicidad pero la intendencia de Florida la intendenta perdón de Florida la nacionalista Andrea Brugman le explicó a la producción de Todo Pasa que la intendencia lo que hace con esto es buscar sembrar esperanza porque dicen que San Cono es un símbolo que trasciende lo religioso lo que pretendimos en el día de hoy junto con la comisión de San Cono fue que es impulsar la salida de San Cono en una camioneta que jamás sale en una camioneta siempre sale caminando en procesión hoy no lo hicimos así con un vehículo es sembrar cierta esperanza en momentos de suma incertidumbre cuando la sensación predominante y la preocupación incluso tristeza que se ve en la gente pensamos que ayudar había que mirar un poquito el futuro con optimismo como sabemos que San Cono en Florida es un símbolo que trasciende lo religioso decidimos llevar adelante esta iniciativa en coordinación obviamente como te decía con la comisión de la capilla también la jefatura de policía y áreas involucradas de la intendencia también ver a San Cono recorriendo nuestras calles fue un elemento cultural fundamental de la vida de todos los floridenses ahí estaba la intendenta y un poco de historia la iglesia católica cuenta en su página oficial como fue que se recibió en Florida en la comunidad de Florida a este santo en 1882 la colectividad italiana de Florida encomendó al señor Blas Aloy que fuera a Tejiano y que trajera una reproducción de la imagen de San Cono en 1883 se empezó la construcción de la capilla en honor a este santo los inmigrantes italianos habían sido fuertemente marcados en su niñez por la devoción a este santo protector contra pestes guerras y terremotos y trajeron una escultura de San Cono tallada en madera y colocaron la colocaron en una capilla modesta que tenían entonces la iglesia católica cuenta que con excepción de la colonia italiana el pueblo piadoso de Florida se mantuvo indiferente hacia quien muchos miraban como un intruso coincidente con la llegada del santo también hubo un movimiento sísmico que llenó de pánico a todas las personas tomándolo como castigo del santo por la indiferencia mostrada que a veces había llegado a la burla desde entonces San Cono recibió plena ciudadanía en Florida concluye entonces la página web de la iglesia católica la intendenta de Florida explicó también a todo pasa que esta procesión por la ciudad que contó con el apoyo de la comuna fue un acto de fe y a pesar de todo esto no se trata de una procesión habitual fuimos siempre exhortando que la gente no saliera de sus casas o sea obviamente salía al frente de sus casas a mirar pasar el santo pero no lo estaban siguiendo las procesiones de San Cono son de 10.000 personas acá la camioneta iba lejos de la gente la gente estaba en sus casas y salía de sus casas en San Cono en el momento que salió el santo habríamos 20 personas afuera más no habíamos a ver creo que es un la procesión habitual te decía no es como como lo que pasó hoy creemos que fue un sentimiento de identidad y de orgullo que generó esto que aunque te parezca mentira la gente mayor nos llamó durante toda la tarde contento de lo que de lo que estaba de lo que estaba pasando que hacía muchos días que están encerrados y obviamente esto les cambió el día sin duda entendemos que bueno obviamente vamos a tener otras consideraciones al respecto pero que bueno creímos que esto se podría hacer es un verdadero y sostenemos que es un verdadero acto de fe de 7 a 10 todo pasa